qué onda raza pues aquí les traigo otro vídeo para hacer una instalación a una chevy silverado a 2005 vamos a ponerle un estéreo touchscreen de pantalla como pueden ver este carro o esta troca no trae controles del volante para el volumen le vamos a adaptar unos para ver cómo queda y ahorita le vamos a enseñar todo el proceso sale ahí estamos bueno aquí ya quitamos lo que es la base lo que cubre todo donde va el radio ahora vamos a quitar los tornillos y ahorita mediremos el estéreo y le enseñaré cómo poner los controles de volantes que son universales yo los agarre en internet son estos de tres pero yo nomás los puse smart steering wheel controller los encontré en ebay valían como 30 dólares para aquí en los eeuu y ahorita les enseñaré cómo se conecta para ver cómo funciona eso es la primera vez que voy a conectar esto para ver por qué el estéreo es de pantalla y no tiene botones ahí estamos bueno ya que tenemos todo quitado en esta chevy silverado del 2000 y bueno casi todas las silverados bueno todas este cuando ustedes vayan a instalar un estéreo y tienen el harness por ejemplo yo tengo esta de la 2005 se pueden dar cuenta que no viene el cable rojo que es el de cable del encendido que cuando abre la llave prende tu estéreo automáticamente y que cuando la cierre se apague automáticamente no muchas veces lo trae pero no trae el corriente no agarra sólo es esto se lo tienes que adaptar y de la silverado 2005 que yo estoy haciendo me voy acá la tapadera que están los fusibles me agarra el fusible que está aquí atrás el primero que ven aquí este rojo y es el primero ese primero donde se ve el cable gris este 10 ahí ahí va a ir conectado el cable del inicio ni usted lo lo único que tiene que ser es mandarlo para enfrente hasta acá y ya con eso es para que prenda el estéreo normal este es el estereo que vamos a instalar como una tableta este luego el espacio del modelo para si les gusta ponerle uno miren cómo está porque aquí ya tenemos los cables pegados ahora el procedimiento es conectar los controles del volante verdad bueno bueno vamos a abrirlo y 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 bueno bien esto y los controles dejenlos estos son los controles del volante universales. para el volumen cambiar gps y bluetooth y start mode este es el módulo bueno pues yo nunca había conectado estos de este tipo vamos a ver que dice dice la línea roja el cable rojo el del inicio el negro siempre es tierra el rojo es del inicio y los grises son los que llevan grises y blanco gris con K1 blanco K2 para todos los que me están diciendo que es K1 o K2 si se están preguntando todos los estereos androids o Fahrenheit o marca Soundstream que mas algunos dual vienen con una madre con unos cables que dice K1 o K2 aquí esta K1 o K2 no necesariamente tienen que ser color cafés pero con que diga K1 o K2 eso no mas con eso nos va a servir para detectar la señal de los controles del volante y así a ver si puede funcionar voy a proceder a conectarlos y ahorita los pongo ya para ver como funciona bueno aquí ya tengo conectado el cableado K1 o K2 donde te dice el manual ahí esta ya lo demas es rojo y negro corriente y tierra ok ahorita voy a esconder los cables y a proceder a poner el estéreo para ver si va a funcionar y